Oye compay, escucha el cuento, alalalai, alalalai, alalalai Tú debes de comprender que en esta vida se acaba Pues tú tendrás que gozarla antes de que tú te mueras Si te vas para otro mundo y te encuentras con el diablo Tú gritarás fuego, fuego, no llegarán los bomberos Eso para que te cuento Tibirí, la bala, yo sigo con mi tibirí, la bala En este mundo de hoy, hay que gozarlo con ganas Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes pa' mañana Tibirí, la bala, yo sigo con mi tibirí, la bala Oye, no te me hagas el bimbo, ni tampoco te hagas el bobo Tú no sabes que en la vida todo el mundo va pa' la bala Tibirí, la bala Tibirí, tibirí, la bala Yo sigo con mi tibirí, la bala Con el mambo Tibirí, 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 tapi Tibirí, 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 ay pelo que rico te este mambo Si tú quieres bailarlo Si tú quieres gozarlo No me pidas que te quieras Si tú no me estás buscando Tabara Tabara te agaranteando Es la rumba buena Esta noche está llegando Yo no sé lo que tú tienes Pero contigo voy echando Con el mambo Ala Ala, la, 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 la A la, 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 la A la, 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 la A la, la, la Tabara te agaranteando Tabara te agaranteando Pero qué rico está Tabara Esto que te estoy diciendo Tabara Pa' que lo siga escuchando Tabara Eh, cosas buenas Tabara 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 Porque Miguel está llegando Tabara 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 Eh, qué rico está Te érico Oye, cómo va Tabara ay pelo qué rico Ya me voy caminando Tabara Con elibe y Tabara ya tú lo ves mi compay Gracias por ver el video